Mes de Junio Dedicado al Sagrado Corazón de Jesús Dulcísimo Corazón de Jesús, que en este divino sacramento estáis vivos e inflamados de amor por nosotros. Aquí nos tenéis en vuestra presencia, pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberos ofendido, por ser vos tan bueno, que no merecéis tal ingratitud. Concedednos luz y gracia, para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Mis de Junio Mis de Junio Meditación del día tercero El Sagrado Corazón, modelo de obediencia El Sagrado Corazón de Jesús es modelo de la más perfecta obediencia. Para dar el mayor y más fino ejemplo de ella, baja el verbo a este valle de lágrimas, y toda su vida mortal puede compendiarse en esta sola palabra. Obedecer Es rey de los cielos y obedece, es dueño de todo lo criado y obedece, es árbitro poderoso de cuanto existe, y no obstante, obedece. Y a quienes obedece, además de la obediencia de continuo prestada al Padre Celestial, los demás a quienes obedeció, fueron siempre criaturas suyas, y por tanto, infinitamente inferiores a Él. Mandábale Mandábale María, mandábale José, mandábale el juez impío, mandábale los crueles verdugos, y a todos obedecía. Hoy mismo, en el augusto sacramento de la Eucaristía, obedece a la voz de sus ministros, a quienes ha dado en cierto modo, la facultad de mandarle colocarse en nuestros altares. Oh confusión de mi insoportable y orgullosa independencia, el gusano vil no gusta sino de mandar y hacer su propia voluntad, cuando Dios mismo le da el ejemplo de tan rendida obediencia. Avergüenzate aquí, corazón mío, y aprende del sagrado corazón esta tan excelente virtud. Oh Señor, si toda vuestra vida fue obedecer, la mía, infeliz y desdichada, fue siempre continua desobediencia. Soy un miserable esclavo que nunca he sabido más que rebelarme contra vuestra suavísima voluntad. Mi Rey ha sido mi gusto, mi regla, los vanos antojos de mi veleidoso corazón. Vos obedecíais, y yo insolente y loco pretendía alzarme con el mando. Os hacíais vos esclavo, y yo quise darme en todo, aires de Señor. En mi corazón he levantado tronos y altares, pero no han sido para vos, sino para dar culto en ellos a mis ambiciosas pretensiones, que valla me pusisteis que yo no saltase. ¿Qué precepto me dictasteis que yo no rompiese? Oh siervo rebelde digno del más infame castigo, oh mal vasallo, merecedor de cárcel perpetua, oh hijo contumaz, indigno de la herencia de tan buen padre. Pero perdonadme, Jesús mío, perdonad al extraviado que sumiso ya y lloroso vuelve a vos. Mandad, Señor, que a mí me toca obedecerte. Prometo desde hoy a vuestra ley, a vuestras inspiraciones, a vuestros ministros, a mis superiores, formal, perpetua y decidida obediencia. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseñan de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generosos concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón. Socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos, dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio, venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal, y decidida entrega. Tomadlo vos, y dadme en cambio, lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra, y dichoso en la eternidad. Amén. En recuerdo de las tres insignias, cruz, corona, y herida de la lanza, con que se apareció el sagrado corazón a Santa María Margarita de Aracoque, recemos juntos, el Padre nuestro, el Ave María, y el Gloria. Pater noster, qui es in chelis, santificetur nomen tuum, adveniat reñum tuum, fiat voluntas tua, sicut in chelo et in terra. Panem nostrum quotidianum dano vis odie, et dimitem nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria et Filio et Espiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!